A mi madre con cariño y el pobre me pide que la migra no me vaya a fallar Voy recorriendo todo a un camino de experiencia, de hambre y de solación Cuando me importa esta humildad, la digo como venga, es mi determinación Voy exponiendo mi crueldad, contanzando el puente en camino de ilusión Lo que agarré en mi encuentro, encuentro a un cigano, burlando con la migración Hace ya tiempo que la historia pasó, la gente no lo puede olvidar Entra que lo del corazón me ponió, de negados que sabían la verdad Ya se cansaron Nos escucha el grito Grito de todos los rockeros Si te la sabes, canta a ver Tapando sobre sueños, innecesarios y rotos Prisionero iluso, de esta selva cotidiana Y como hoja seca, que paga en el viento Un vuelo imaginario, sobre historias del concredor A ver con el mar, de las cosas que sacas Muy clavado en momentos, de semánticas gastadas Cuanto fueron las nubes, que esculpidas sobre el cielo Dibujo y sartes pecho, mis huellas sobre el invierno Ya que yo, no tengo tiempo de cambiar mi vida La máquina me ha vuelto una sombra borrosa Y aunque son la misma tuerca que han llegado tus ojos Cerca tengo tiempo, para arrancar en un vuelo ¡Nos escucha el grito! ¡Nos escucha el grito! Como dice María, has perdido media vida Entre las obredos y el alcohol María, has perdido media vida Entre bares, hoteles y el rock and roll Has perdido el trabajo Te has olvidado hasta de mí Ya no te pinta los labios Te has olvidado hasta ser mujer María, anda ya media perdida Ya no tienes años para votar María,, man María, es perdida en media vida Entre bares, hoteles y trasnoche Y no sabes ni siquiera Y ahora dices que es tu amigo 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 Y ahora dices que es tu amigo